¡Suscríbete al canal! El entrenamiento sí que lo llevo, pero a nivel muscular no sé si petaré, no sé si aguantaré, no sé, ya veremos. Es un poco una incógnita. Una incógnita, un experimento, porque además me estabas diciendo que tampoco por la noche es que hayas estado ni entrenando ni compitiendo nunca. Eso es, nunca he corrido de noche, no sé lo que es correr más de una hora de noche y ya veremos. Era todo, como digo, una incógnita, porque no sé cómo reaccionar a mi cuerpo. Bueno, al menos el terreno te lo conoces un poco, ¿no? Porque estás al lado de casa. Sí, hasta Chaneta me lo conozco todo. Luego ya la parte de cuya y todo eso no la tengo tocada, pero bueno, más o menos el terreno de mi casa y sí, se lo conozco mucho. Bueno, pero es una buena oportunidad quizá de estrenarse en Castellón aquí en esta carrera de la Asics Peña Golosa Trails. Y quizá a veces incluso, bueno, como no lo sé, pues voy relajado, no voy con nervios, no me fijo en nadie, hago mi carrera y ya está. Sí, yo ya te digo, sobre todo correr aquí en casa y al final vas pasando por los pueblos, la gente te conoce, siempre es un plus de motivación y la verdad es que correr aquí para mí, salga como salgas, va a estar muy guay. Pues mañana te volvemos a preguntar, esperamos que te salga todo muy muy bien, me hace mucha ilusión que estés aquí y entrevistarte, así que muchísima suerte, David. Muchas gracias a ti. Gracias.